Yo no te prometí Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Me haces falta, por el recuerdo de lo vivido En mi pensamiento siempre estás tú Solo tú, solo tú Pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta Si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Porque me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Porque me haces falta, por el recuerdo de lo vivido